El principio rector de una sociedad libre es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás, por los proyectos de vida ajenos. Y uno tiene que poder, al identificar en el otro, un ser humano de igual dignidad, porque lo que subyace a esta teoría es un profundo igualitarismo. O sea, todas las personas tenemos la misma dignidad, por lo tanto nuestros proyectos de vida tienen que ser respetados por los demás. Y aunque la gran mayoría de las personas, el 99.9% piense que tiene el derecho a obligarnos a hacer algo que nosotros no hemos elegido, pero los que creemos en la dignidad humana pensamos que no puede ser así. Yo creo que uno tiene que ser coherente con la filosofía que uno tiene, y si uno cree en la dignidad de las personas tiene que respetarla en todos los ámbitos. Y no decirle, mira, tú tienes derecho para elegir lo que vas a hacer en tu vida en un ámbito, pero no tienes derecho para elegir lo que vas a hacer en el otro, porque ahí tú eres muy tontito, no sabes, entonces yo te voy a decir a ti lo que es bueno para ti. Y ese tipo de cosas a mí no me gusta. Hay que respetar a las personas en su integridad, y obviamente eso no significa que uno no pueda intentar persuadirlas, pero de ahí a obligarlas, forzarlas, usar la violencia para perseguir un curso de acción que éstas no han elegido, ese es el principio al cual yo me opongo, y se pone la gente que quiere en la libertad. No hay que meterse en la cámara ni en la billetera, dejo. De las personas. De las personas, sí.